La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco presenta A Pensar Más con Rosamaría Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosamaría Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, a través de RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa a través de Radio San Martín, Cusco con Radio Veritas, Ucayali, Radio Sepagua, La Convención, Radio Quillabamba, y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. Se unen también a esta señal Radio Huánuco, en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho, en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Anca, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Zatipo, y Apumakisterio, y AM Metagua que nos pone en todo el Perú y el mundo a través de los podcasts. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a nuestro programa A Pensar Más, a todos los que nos escuchan dentro y fuera del Perú, en el mundo entero. Quería empezar con algunas notas sobre lo que está pasando en Venezuela, dado que han sido detenidos un número importante de trabajadores de prensa, en todas las categorías, ¿no? Fotógrafos, conductores, personas que van de apoyo en producción, por supuesto, periodistas, reporteros gráficos, en fin, lo que lo que nos preocupa a muchos es que el estado de las cosas en Venezuela es tal que la vida y la salud de estas personas, de estos periodistas, están en peligro. EFE Noticias, la agencia oficial de Noticias de España, ha reportado la desaparición de tres de sus reporteros detenidos en Caracas ayer por el SEBIN, que es este servicio de inteligencia tenebroso, siniestro, que existe en Venezuela. Pero no son los únicos los tres periodistas de EFE, en fin, otros medios de comunicación están protestando. Ayer se han detenido 11 personas, siguen detenidas 7, venezolanos, colombianos, franceses, chilenos, españoles, hay de todas las nacionalidades y la verdad es que esto preocupa muchísimo. Así que nuestra primera llamada de atención hoy en la mañana es por la recuperación inmediata, por la libertad inmediata de los periodistas detenidos por el régimen de Maduro. Ayer casi todos ellos en Caracas, en un solo día, se reporta 11 periodistas detenidos. Esto es inaceptable. Hoy en la mañana, acá en Lima, hora de este lado del mundo, nos enteramos que la Unión Europea ha hecho un reconocimiento oficial a la presidencia interina de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, y también hoy la Cancillería ha reconocido como el representante diplomático de Venezuela en el Perú, al señor Juan Esculi, me parece que es, no, un segundo, el representante nombrado por Juan, no, un segundo, estoy confusa con los nombres. Juan, no, Guaidó. Juan Guaidó nombra al señor Esculi como representante en el Perú y la Cancillería lo ha recibido, bueno, con los brazos abiertos, ustedes se imaginarán, con foto y todo esta mañana. Así que tenemos la, 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 digamos, la alegría de no estar solos como país que se ha mostrado siempre que esto es muy firme contra las dictaduras, sobre todo las que tenemos que... Carlos. Carlos, Carlos. Esculi, 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 no es Esculi, es Esculi, ¿verdad? Pero con S-C-U-L-L. Y esto nos da, pues, la impresión de que, bueno, el Perú no está solo, ¿no? Que el grupo de Lima, por lo menos, que representa varios países de la región, no está solo, y que ya la Unión Europea, bueno, evidentemente los Estados Unidos y otros países de la región, están señalando, Lea Maduro, un camino bien claro. Deje el poder, deje al presidente encargado, retírese, porque en su país van a haber elecciones, elecciones libres, donde usted no va a participar. Así de claro. Bueno, mientras tanto, en el Congreso de la República, que ha sido el epicentro de la noticia ayer, han pasado muchas cosas en un solo un día. En la mañana, finalmente, se concretó lo que les anunciábamos ayer durante la emisión del programa. Es decir, se aprobaron la conformación de, no solamente ya nuevas bancadas, aceptadas en la Junta por batavoces, sino la conformación de comisiones, que es lo que se ha discutido ayer, y que luego tendrá que ratificarse en el Pleno, pero que eso es lo que salió del acuerdo de ayer, que pretendió nuevamente boicotear el fukimorismo. Ellos dicen que no, pero se retiraron para que no hubiera quórum, regresó corriendo a Jenny Vilcatoma, estaba al borde de la censura, ¿no es cierto? Y le dieron quórum a la comisión, y una vez que ésta empezó, acordaron claramente que tenían la posibilidad, la posibilidad de que todos, ¿no es cierto?, los nuevos agregaran nuevos miembros a las comisiones. Con lo cual, eso tiene que quedar claro, no es que se vayan los que estaban ahí, sino que la correlación de fuerzas entre las comisiones cambia. Es así de simple, cambia la correlación de fuerzas, y hoy, en ninguna comisión, el fukimorismo tiene mayoría, pero ni juntándose con el APRA. O sea, llegan, ¿no es cierto?, a un porcentaje altísimo. O sea, una bancada de 55 miembros es una bancada potente en cualquier congreso del mundo que tenga 130 miembros, ¿no? Lamentablemente los congresos del resto del mundo no tienen tan pocos miembros. Pero, lamentablemente digo, para el Perú deberíamos tener más miembros. Pero el asunto acá es que hay un grupo, digamos, importante en el Congreso, hoy la mayoría de fuerzas, que ciertamente no comparten la misma agenda, que están logrando, si suman sus votos, una mayoría contra la suma del fukimorismo y el APRA. Así de claro. Y esto ha pasado ya ayer, formalmente, por primera vez. Y ha sido un escándalo, por supuesto, como los escándalos que vemos en el Congreso. El resto del día las cosas avanzaron más o menos bien. Hay que considerar que de los siete proyectos de ley presentados formalmente en agosto por el Ejecutivo para reformar la justicia, se han aprobado ya cuatro. Faltan tres. Esperamos se aprueben hoy. Hoy se van a discutir varios temas. ¿Pero mañana se vence el plazo? Mañana se vence la legislatura. El señor Salaberry puede volver a ampliar. Y no me parecería mal que trabajen en febrero tampoco, ¿no? Hace calorcito, va a calentarse el debate más rápido, pero sí, bueno, tienen que sacar las normas, pues. Tienen encargos bien concretos. El escándalo se armó de nuevo anoche. ¿Qué pasó? Va a estar en unos instantes la congresista Gloria Montenegro acá, pero, y después vamos a hablar de la nueva bancada, no se preocupen, tengo una encuesta acá para compartir con ustedes. Bueno, anoche, ya era las nueve y media de la noche, parecía que sí se aprobaba la nueva ley de la Junta Nacional de Justicia que reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura, ley orgánica, que por tanto necesita sesenta y seis votos, es decir, la mitad más uno del número legal de congresistas, que es ciento treinta, para ser aprobada, y bueno, la señora, a ver, la señora Rosa Bartra, iba pues explicaba, se debatió la norma, le pidieron varias modificaciones, según ella las aceptó, según los que votaron en contra del proyecto se obtuvieron, no las aceptó, y por esa razón el proyecto solo alcanzó cincuenta y cinco votos. No, no tuvo la aprobación necesaria para lograr los sesenta y seis votos, y por lo tanto el proyecto de la señora Rosa Bartra simple y llanamente se pasó al archivo. La señora pidió inmediatamente una reconsideración, tampoco se la aceptaron, ahí sí, cincuenta y cinco, o sea, no funcionó nada de lo que plantearon. Y claro, la señora Rosa Bartra y los Fujimoritas inmediatamente se victimizaron, dijeron, nosotros hemos presentado una ley, explíquenle ustedes al pueblo por qué no la han querido aprobar. Y es un argumento bastante contundente, efectivamente, ha habido una ley, sí pues, lista para ser aprobada, presentada, y que las fuerzas que se oponen al Fujimorismo no ha querido aprobar. ¿Ha habido trampa? Esa es la historia. Yo le he pedido a Alberto Belagunde, que es una persona creo yo sensata y razonable, que me explique su voto, porque yo entiendo que lo de la paridad es importante, pero en otras oportunidades el tema de la paridad se ha perdido, y sin embargo se han aprobado normas. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. ¿Y qué me ha contestado Alberto Belagunde? Acá tenemos la respuesta. El Fujimorismo se negó a acoger mejoras. En la norma se desarrollan criterios para las pruebas de evaluación curricular de conocimientos y entrevista personal. pero para los miembros de la Junta, los miembros de la Junta, esos son los, estos abogados que van a elegir, estos siete abogados que van a elegir, o sea, siete acuérdense, eligen a siete ya, estos siete abogados ya que van a elegir a los miles de jueces, se suprimía criterios para evaluar trayectoria personal, solvencia e idoneidad moral. ¿Cómo se puede suprimir eso, Rosita Barta, si el tema central acá es un tema de idoneidad moral? O sea, no solamente es competencia técnica, no solamente es una persona que sepa muchísimo, ¿no es cierto?, de aspectos jurídicos que pueden ser hasta complejos, sino que esa persona además sea honorable, ¿no es cierto? Hay criterios para evaluar una trayectoria personal, ¿no es cierto?, de idoneidad moral. Si es una persona que tiene denuncia de alimentos, si es una persona que tiene, en fin, algunas de esas sí las han puesto, pero hay más cosas, ¿no? O sea, competencias, se ha estafado a sus socios, ¿no es cierto? Si ha tenido algún tipo de acto denunciado, tal vez hasta no probado, pero sospechoso. Tienen que haber algunos criterios. Y luego señala, eliminaron, esto es Alberto Belaunde, eliminaron como causal de vacancia del miembro de la Junta Nacional de Justicia, incurrir en conflicto de intereses, nepotismo, y reunirse con postulantes o procesados dentro de la Junta. Eso lo eliminaron, eso no es causal de vacancia. Entonces a Rosa Barta le parece muy bien, ¿no es cierto?, que haya conflicto de interés, que haya nepotismo, o sea, que contrate a sus parientes, que se reúna con los postulantes en privado, ¿no es cierto?, o con los procesados en privado. Entonces ya a esas alturas, al frente le dijeron, no señor, o sea, si usted me va a borrar eso del proyecto, este, obviamente no lo vamos a apoyar. Adicionalmente, no hay ningún tipo de acción afirmativa a favor de las mujeres. Entonces sí hay que considerar algo, miren, anoche lo leí por parte de alguno de los miembros de Frente Amplio o de Nuevo Perú, no me acuerdo cuál de los congresistas, pero es verdad, en la historia del Tribunal Constitucional, y vaya que tiene historia, ¿no? O sea, el Tribunal de Garantías Constitucionales, así se llamaba en la Constitución del setenta y nueve, tuvo vigencia hasta que se crea el Tribunal Constitucional, ¿ok? En todos esos años, o sea, supongan ustedes desde la vigencia de la Constitución del setenta y nueve hasta hoy, son bastantes años, ¿no? Estamos hablando de cuarenta años, ya, muy bien. En esos cuarenta años, ¿cuántas mujeres han sido miembros o el Tribunal de Garantías Constitucionales o el Tribunal Constitucional? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. A ver. La doctora Delia Redorredo. Delia Redorredo. Y Mariela Levesma. Y Levesma. Y nadie más. Dos. Dos. Y ustedes no creen que en el Perú no hay buenas abogadas dedicadas a derecho constitucional, que son muy competentes, que podrían aportar muchísimo, pero supuesto que las hay. O sea, no es un tema de meritocracia contra paridad. No, ese no es el tema. El tema acá es que justamente las mujeres pueden entrar y con más méritos. El problema es que las mujeres no quieren, por razones de sobrevivencia, si quieren ustedes, dar pelea en espacios donde no van a tener las armas para pelear. Y ese espacio es el de la política. Que manoseen tu nombre, que te agredan. ¿Para qué? Si eres una abogada prestigiosa, bien considerada por tus clientes, tienes una magnífica práctica, ¿para qué te vas a meter, no es cierto, a postular para ser miembro del Tribunal Constitucional? Salvo que estés dentro de la carrera pública, es decir, que seas jueza, fiscal, en fin, bueno, te interese ir por ese camino, ¿no? Pero en realidad hay muy pocas. Porque no hay esta acción afirmativa que te diga, bueno, queremos que hayan mujeres participando en el Tribunal Constitucional. Yo les aseguro que si hubieran habido mujeres, muchos fallos hubieran sido muy diferentes a los que tenemos ahora, porque hubieran tenido otra consideración, tal vez otra mirada. Pero en fin, esas son las razones por las cuales se ha rechazado el dictamen de Constitución. Repito, porque suprimía criterios para evaluar trayectoria personal, insolvencia y dignidad moral de los miembros de la Junta, que son estos siete abogados. Porque eliminó como causal de vacancia de los miembros de la Junta también, incurrir en conflictos de interés, nepotismo, reunirse con postulantes o procesados, y porque no hay ninguna acción afirmativa a favor de la mujer. Es decir, son tres razones esgrimidas por el congresista Alberto Belagunde para decir, este proyecto no. Sí queremos una Junta Nacional de Justicia, pero este proyecto no. El entrampamiento puede venir. ¿De dónde? De que el día viernes a las nueve de la mañana, ha sido citado el pleno para este fin, se discuta el dictamen de la Comisión de Justicia, el señor Oliva, y el fujimorismo se emperrichine y diga, por ese dictamen nosotros no votamos. Para que se convierta en ley tienen que ir 66. Y el asunto es el siguiente. Ustedes han visto ayer la votación. No llegaban ni 80 personas. Hay como 30 que no van. No van. Ese es todo el problema. Entonces, ¿cómo van a llegar los 66 votos si tienes unos de viaje, otros de licencia, otros que les duele el pie, otros que les duele el dedo? En fin, tienen que ir todos. Si quieren ganar el viernes con el dictamen de justicia, tienen que ir todos. Y en ese momento se verá quién es quién, porque yo estoy segura que varios van a votar con el fujimorismo. Y vamos finalmente, antes de ir a la pausa, se lo saco a la congresista Montenegro, a la bancada. La nueva bancada. ¿Cómo se llama la nueva bancada? Republicana, ¿no? Republicana. Republicana. La bancada republicana está compuesta por. Acción republicana. Acción republicana. Está compuesta por el señor Heresi, el señor Arachea, el señor Castro, el señor Rosas, y la señora Herrera. Estas cinco personas que vienen todos de diferentes lugares. A ver, Heresi y Olachea, de Peruanos por el Cambio. Castro, de la izquierda. Y después el nuevo votando con los fujimoristas en todo. Y Rosas, entró con el fujimorismo. Pero se peleó, pues porque no son lo suficientemente buenos hijos de Dios en el fujimorismo. No están a su altura, digamos. Se peleó con todos. Marita Herrera fue una de las Avengers. Y ahora está en esta bancada. Muy bien. Yo hice una pequeña encuesta, sí, pero lúdica, ¿no? Esto no tiene ningún valor, ¿ya? Ningún valor, por si acaso, ¿ah? No tiene valor estadístico. Las encuestas en Twitter no tienen valor estadístico, pero son divertidas. Es un juego. Y le pregunté a la gente, frente a esta nueva bancada, que creía si era compuesta por topo fujil, como todo el mundo decía en Twitter, y si son independientes, ¿no? Faltan once horas para que termine mi encuesta. Han votado cuatro mil quinientas nueve personas. Son topo fujil. Noventa y cuatro por ciento. Seis por ciento dice que son independientes. Acá nos dicen si la bancada se llama Acción Republitopa. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Se trata de cinco personas que en muchas oportunidades han votado con el fujimorismo. Contrario, digamos, al sentido común. Y, perdón, Rosas entró con APP. Él renunció al fujimorismo en el quinquenio pasado. Y entró al Congreso con APP. Muy bien. Entonces, es raro lo que les estoy contando, porque es raro que dos personas que vienen de, para operarnos con el cambio, con uno que viene de la izquierda, con otra que viene del fujimorismo, con uno que viene de APP, terminen todos juntos, ¿no es cierto? Con una agenda, única. Entonces, la mayoría cree que son topo fuge. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que cuando tienes bancada, te dan personal. Bueno, me dijo alguien, no, 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 todo es negociable, me dijeron uno. Lo que quieren es personal, presidencia de alguna comisión, este, y alguna vicepresidencia de repente, pues. O sea, si no me junto con nadie, me sigo parando solo, soy un no agrupado. Un no agrupado no tiene derecho ni a presentar proyectos de ley, tiene que buscar un colega que se lo firme, ¿ok? Entonces, acá tienen derecho a presentar sus proyectos de ley, les ponen cinco personas más de personal, para la bancada, entre comillas, les dan una presidencia de comisión, ¿y por qué les va a molestar? Al contrario, una secretaria, unas cositas, pues, ¿no? Había un conflicto con el señor Eresi, porque él, si bien es cierto, renunció a la bancada de peruanos por el cambio, pero es secretario general, entonces no se entiende eso. Exactamente. Entonces, eso es lo que habían dicho ayer. En su caso, este, no se va a poder porque usted sigue siendo militante de otro partido político. No es el caso de los otros cuatro, que no son militantes. Usted es militante de otro partido político y no puede formar una bancada distinta. Además, el secretario general de PPK y no está en la bancada de PPK, es un caos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, probablemente no admitan la bancada, pero el señor Eresi tomará, pues, sus previdencias en los próximos días para... Él dijo que en unos días iba a dar una información sobre el cambio de nombre del partido, sobre quiénes eran y quiénes no eran. De repente se queda él con el partido y los otros ya no son. No sé. ¿Qué? Ya. Así de caótica es la política peruana. Pero sí la percepción popular es que estos son topos fujis. Que en realidad son conocidos al fujimorismo. Y ayer Alberto de la Luna advertía que si eran cuatro, se podían pedir prestado uno del fujimorismo para completar su bancada y así que el fujimorismo tuviera un pequeño satélite, ¿no? Con más personal, más comisiones, etcétera. Podría ser. Sumando con ellos, ¿cuántos serían? Imagínate fujimorismo, APRA y acción... Estamos hablando de cincuenta y cinco más cinco, ¿ya? Y más estos cinco... Sesenta. Sesenta y cinco. Sesenta y cinco. Con el APRA. Con el APRA. Son sesenta y cinco. Sí, porque votan en bloque. Y todo el resto del Congreso son sesenta y cinco, pero ese resto tiene a Vieira que es expulsado. Como él es expulsado de su bancada, no puede pertenecer a otra bancada. El mismo presidente del Congreso, que ahorita es un no agrupado, son los dos no agrupados que quedan, y casos como Donaire, por ejemplo, que no va ni a votar y que están a punto de meterlo ya a la cárcel porque eso es el lugar donde le corresponde estar. Y ojalá que su accesitario, ¿no es cierto?, trabaje con APP, que es el lugar donde le correspondía estar. Pero eso todavía se va a resolver en las próximas semanas, no ahora. Y tenemos una votación el viernes muy importante para todo el Perú. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la congresista Gloria Montenegro, con todo este panorama ya expuesto. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, verás y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Esta vez, la peregrinación será en Europa. Del primero al dieciocho de septiembre, visitaremos cuatro países, Portugal, Italia, Francia y España. Recorreremos más de catorce ciudades. Iremos a venerar a Nuestra Virgen de Fátima en Portugal, Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Visitaremos Asís, donde nació San Francisco, Ciudad del Vaticano, entre otros bellos lugares. Infórmese inscripciones al cinco 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 treinta y ocho siete ocho anexo ciento uno. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre, donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y volei, cumpleaños, quince años, bodas, despedidas, baby shower, contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y dos canchitas de gras sintético para fulbito y volei, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero veinte cero nueve en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp nueve siete seis ciento noventa y nueve cuatro veinticinco o nueve siete seis tres siete tres seis dieciocho. Radio Santa Rosa, sesenta y dos años llevando buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos con a pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios ya está con la congresista Gloria Montenegro. Rosa María. La congresista Gloria Montenegro es una de las congresistas que también votó ayer en contra del dictamen de Constitución. Igual como me ha dado Alberto Belagón de sus razones yo quería pedirle por favor que nos explique su voto. Todo el país espera la Junta Nacional de Justicia. Les presentan el dictamen. La señora Rosa Bartra usted vio después de pedir su reconsideración dijo que era la culpa de ustedes porque ella había recogido todas sus observaciones y que ustedes por culpa de ustedes el país no tenía ley. Esas declaraciones de Bartra con mucha vehemencia en todos los canales y con diferentes temas terminan siempre teniendo falsedades, comentarios alejados de la verdad o mentiras claves. Entonces de eso ya estamos acostumbrados con ello porque por eso debemos de analizar bien cuando ella habla porque prácticamente está acostumbrada a mentir. En ese contexto no solamente es el tema de la votación sino cómo se llega a ella. Han estado durante semanas hincando para que les aprobemos la ley orgánica de la comisión especial. Ya le dijeron que no. Le dijeron que no, pero ellos venían tras un organismo que les va a favorecer con gente, con burocracia durante todo el año para que trabajen seis meses cada cinco años. O sea, toda una estructura que la tenían preparada tanto que dijo expongo primero esto porque sin esto no es viable lo otro. O sea, su ley no vale sin la organización de la superestructura en la cual se ve comprometido el defensor del pueblo, lo cual lamento muchísimo. En segundo lugar, está bien, no toman la paridad, ahí podemos encontrar alguna salida, pero no me parece, por ejemplo, en mi proyecto de ley, yo pido que no solamente estén prohibidos los sentenciados, sino a todos aquellos que tengan procesos penales por delito doloso. ¿Por qué? Porque si tienen procesos penales y van a calificar a los abogados que posiblemente los van a calificar a ellos, entonces, ¿en qué estamos? No lo consideraron. El tema de que no pueden estar en academias, no pueden traer alumnos, no pueden pasar. O sea, esos condicionamientos que habían en el Consejo Nacional de la Magistratura continúan. No prohíben la ratificación de los puestos, ¿no? O sea, entonces, tú eres amigo de fulano, sultano, me engano, te ratifico y todo. Y no ponen ninguna herramienta para que todos los procesos que han pasado por el Consejo Nacional de la Magistratura y que se tienen que revisar las condiciones bajo las cuales y estrictas, este, y medidas muy estrictas, puedan, pues, limpiar tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. Pero eso ya está en la ley que votamos, ¿ah? Claro. Esa es en la ley que hemos votado todos los peruanos. En esa norma se establece una disposición transitoria. Que tienen dieciocho meses para revisar todo lo anterior. Pero sigue Chavarri en el en la fiscalía. Sigue, mira quién está de jefe de la OMA. ¿Qué crees? Que ellos qué están haciendo. Que están administrando, que están limpiando. No, están limpiando para ellos. Están armando los expedientes para ellos. Están viendo ya en esta nueva estructura y en esta nueva institución quiénes van a postular, cómo los van a hacer. Y eso, para eso se está prestando el fujimorismo. No crean que este es un tema solamente de aprobación de una ley. Es un tema de limpieza de todo el sistema. Pero que lamentablemente el fujimorismo y el aprismo están poniendo las alfombras para que todo eso les favorezca. En ese contexto, tú has dicho algo clave, Rosa María. El día viernes no puede faltar ningún congresista si realmente queremos aprobar el predictamen de justicia. Porque si no se llega al criterio de conciliar en un solo predictamen todas aquellas observaciones que necesitamos y queremos, este va a ser otro Consejo Nacional de la Magistratura con otro nombre. Claro, y eso sería lo peor. Lo que me dice Alberto Belahunde es que eliminaron como causal de vacancia de los miembros de la Junta recurrir, incurrir en conflicto de interés, nepotismo, reunirse con postulantes o procesados. Todo eso lo han eliminado. Claro, es justamente lo que decía. Otra cosa en mi proyecto, ¿recuerdas que los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura se reunían con postulantes, los encontraban en los restaurantes? O sea, tiene que haber un comportamiento no solamente de integridad ético, sino que la norma lo tiene que poner explícitamente. Es que hay que decir una cosa, en otro contexto parecería muy reglamentarista. Muy reglamentarista estar impidiendo, eso está sobreentendido, pero el problema es que venimos de una experiencia nefasta. No puede quedar nada sobreentendido, tiene que estar en la norma. Lamentablemente, como usted dice, prohibir a los miembros de la Junta, estos siete miembros de la Junta, que tengan academias, parece pues, este, obvio, ¿no? ¿Cómo van a tener una academia y después calificar a la gente? Bueno, el asunto es que el señor Aguila tenía una academia. Y tenían que pasar por ahí. Claro. Y tenían sus puntitos adicionales los que pasaban por esa academia. O sea, eso, por eso digo, ¿queremos más de lo mismo o queremos realmente una reforma integral del sistema de justicia? Me dice, Alberto, que el fungionalismo no hizo ningún esfuerzo de consenso. Ninguno. ¿Y por qué la señora Marta dice que ha escuchado a todos y que ha estado con el señor Oliva al lado y que le ha recogido todo? Te vuelvo a repetir, Rosa María, y le vuelvo a repetir a la población del Perú. Cada que le escuchen, solamente escuchen. Pero para creer, confirmen. Porque ya estamos cansados de que cada vez que habla, entra una llamada para aclararla, para desmentirla, para decirle que no es así. Se quejó en un programa televisivo de que Alianza para el Progreso hace tres meses no iba a nadie. Yo no soy miembro de Constitución, pero presento mis proyectos, muchos proyectos en la Comisión de Constitución. Voy y puse sobre la mesa en la reunión de APP y me dice, Gloria, acá están las fotos de cada reunión. Es más, yo he tenido que, muchas veces, que cuando ella se para, poder asistirla, temas así. Sí, entonces, digo, serían tan amables de aclararla, porque lo ha dicho en un programa televisivo. Ella entró primero y entré después, así es que pude escuchar todo. De esas tenemos la aclarado Vela, la aclarado los congresistas, la aclaran las autoridades. Yo creo que tiene que actuar con más seriedad, tiene que pisar el acelerador, porque fue carrera de caballos parada de burros. Empezó tardísimo y empezó a volar. Cuando Salaberry dijo, bueno, si es que no saca el dictamen. No lo votamos. No lo votamos y pasamos con el. De justicia que ya está listo. Con el de justicia que ya está listo. En ese momento pisó el acelerador. Eso no se trabaja así, Rosa María, porque desde que yo soy presidenta de la Comisión de Constitución y el nueve de octubre sé las prioridades que va a tener mi, mi comisión, yo empiezo a preparar y a tener a todos los expertos en la materia para que en el momento de que conciliemos criterios ya hayamos escuchado a todos. Jamás quiso trabajar con justicia en los mismos tiempos. Entonces el señor Alberto Oliva no se iba a poner detrás de ella con todo lo avanzado. Entonces yo creo que esas cosas las tenemos que conocer, saber y procurar actuar siempre dentro de lo correcto y evitar mentir pues porque si no esto nos hace quedar muy mal a todos. Claro, pero el viernes no tienen hoy los 66 votos para aprobar la ley de Junta Nacional de Justicia. Salvo que algunos fujimoristas pues este abandonen el barco, pero la verdad es que no los tienen. Y les digo que con la pataleta que tiene la señora Rosita Bartra les va a dar la orden a todos de que no voten a favor del proyecto de justicia. Con lo cual nos quedamos sin junta. Así de grave. Entonces claro, ahí lo único que puede hacer el señor Salazar es prolongar la legislatura hasta que el Congreso pueda producir una ley sobre la Junta Nacional de Justicia. Si es que lamentablemente no se llega a conciliar en un solo predictamen todo aquello que hemos pedido y que es por el bien del país, no por el bien de una bancada y los intereses que ellos tienen porque Rosa María hay que ir analizando. Chavarri sigue de fiscal supremo, el jefe de la OME es una persona totalmente cuestionada. Bueno, pero se supone que entonces, ¿cómo vamos a corregir todas estas deficiencias del sistema si cada proyecto de ley no pasa a todos estos coladores? Eso por un lado. Por otro lado, ayer decíamos en aquello que podemos ceder, cedamos de una vez y sumemos esfuerzos, pero la que no cede es ella. Alberto Oliva vino decepcionado y me dice, no quiere pasar el tema de los procesados, no quiere pasar el tema de la ratificación, no quiere pasar el tema de las academias, no ha puesto estas observaciones. Entonces, me dice, ¿en qué ha cedido? En dos puntos de 17. Eso es lo que me dijeron que había. Ustedes prepararon al frente, siempre hay que ver de un lado al otro del Congreso. 17 puntos y solamente cedió en dos. Y los 17 incluían todos estos temas de solvencia moral, evaluación curricular. Me parece que voy a repasar un poquito la institución para que la gente que nos escuche entienda. Así es. A ver, la Junta Nacional de Justicia es la reunión de siete abogados elegidos por concurso público que eligen a los jueces, los destituyen y los ratifican a los jueces y fiscales. Pero ¿quién elige a esos siete? A esos siete los elige una comisión especial que está conformada por los presidentes de distintos poderes del Estado, más la Contraloría, más dos rectores. ¿Ok? Dos rectores que proceden de universidades públicas y universidades privas, rectores, no representantes, los mismos rectores, que se reúnen en un plazo muy corto para hacer este concurso público y no se vuelven a reunir hasta que no haya necesidad de hacer otro concurso público. Eso estaba clarísimo en la reforma que hemos votado, reforma constitucional. Pero la señora Rosa Bartra y al fujimorismo se le ocurrió que era mucho más divertido hacer, ¿no es cierto? Una ley, ley orgánica para la comisión especial que elige a los miembros de la Junta General de la Justicia. O sea, un mamarracho, para usar sus palabras, ¿no? Pero un mamarracho completo. Perdón, Rosa María, te interrumpo ahí solamente para decir que ella, desde su exposición, condiciona a que nosotros veamos esa ley para aprobarla y como segundo punto pasar recién a la Junta Nacional de Justicia. Entonces le pidieron, no señora, acá estamos por la Junta Nacional de Justicia. Y ya venían con todo predeterminado, como si nosotros tuviéramos retardo mental. Entonces, eso a mí me pareció realmente... Retiró entonces el otro proyecto y solamente de la Junta Nacional de Justicia. Ya, lo expuso todo y pasamos recién, pero mira que ellos siguen actuando con esa mentalidad de tener la mayoría. Claro, pero ese proyecto no se votó. No se votó. ¿Qué se iba a votar si nadie lo quería? Solo ellos. Claro. Entonces, pero te comento como antecedentes para que veas cómo llegaron. Pero hay que explicarle al público, ¿qué pasa? Que ellos quieren que esa Junta, que es el presidente del Poder Judicial, el presidente, el fiscal de la Nación, el contralor, que se reúne cuando se necesita, tenga carácter perpetuo, permanente, o sea, que deje sus obligaciones para que se formen esta Junta Especial de Calificación, pero que no solamente eso, sino que revisen las decisiones de la Junta Nacional de Justicia. Entonces volvemos a lo mismo. ¿No es cierto? Esa era la idea. Claro, para que ellos revisen. Al momento de revisar, ya no vale de nada el examen, ni el puntaje, porque ellos le encontrarán algo para poner a quienes ellos quieran. Por eso decía, ellos se vienen con una actitud predeterminada de que siga un Consejo Nacional de la Magistratura con otro nombre. Y lamentablemente, si realmente queremos resguardar el Estado de Derecho y que todos nos sintamos tranquilos, tenemos que conciliar criterios. Así es. Vamos ahorita a una pausa, por favor, y vamos a regresar, por favor, para ver invocaciones a que todo el mundo vaya a trabajar el día viernes, pero queremos también hablar de lo que pasó en la mañana. Usted estuvo presente, yo la vi ahí, bien sentadita, mientras a su lado se paraban los Fujimoritos, salían gritando, era una cosa... Usted muy bien, no se movió, miraba para el frente nomás, pero detrás suyo pegaban de gritos. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Somos la primera emisora católica del Perú, la primera en llevarte la mejor información, verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculaser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculaser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperu.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculaser, líderes en láser para la visión. Nos vamos de paseo a Luna Buená. Visitaremos la plaza de armas, la capilla, el mirador, el puente colgante, ruinas arqueológicas de Inkawasi, la casa encantada, degustación de vinos, almuerzo, full day, Luna Buená, tierra de la aventura y la diversión, viaje confortable, buena alimentación, animación musical, degustación de vinos, compra de productos de lugar, eucaristía por tus intenciones. Este sábado 23 de febrero, informes e inscripciones, Girón Camaná 158 Lima o al 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Luna Buená, qué lindo valle de clima especial. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenes.org.com o escríbenos a vocaciones arroba peru punto op punto org. Orden de predicadores. Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, RS de Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto, Maldonado, Radio Madre de Dios. También se une Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Anca, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Sadipo, Radio Milenio, Apumakisterio, Ametagua, en todo el Perú. Me decía la congresista Montenegro que tampoco se prohíbe postular a estos siete que entran a la junta, a estos siete abogados, no se les impide este tener filiación política, militancia, ¿no? Pueden tener militancia. Y yo les digo una cosa, eso efectivamente ha sucedido con el Tribunal Constitucional, con el mismo Consejo Nacional de Magistratura por años, y ha sido nefasto, pero nefasto, porque hemos tenido militantes de partidos políticos en el Tribunal Constitucional, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, y en, finalmente, el Consejo Nacional de Magistratura. Si no recordemos a Peláez Vardales y a toda su... Pero muchísimos más para hacia atrás, no se imagina, o sea, imagínese, por ejemplo... A los Adastamburi. Exacto, a los Adastamburi era prista, y además no había sido senadora prista, con cargos de importancia. Este, en el Tribunal Constitucional, Álvaro Randini era, pues, este, el presidente de Acción Popular. Entonces, este... Tenemos que despolitizar instituciones tutelares, y tenemos que exigir, no solamente la meritocracia, sino que ese tema de conducta intachable tenemos que desarrollarla. ¿Qué significa conducta intachable a alguien que no pasa la pensión a su hijo o no lo reconoce? ¿Qué significa conducta intachable cuando vemos que no paga sus multas? O que se estaciona donde le da la gana y grita al policía... No le paga a la viejita a la que le alquila la casa. No le paga... O sea... Claro, o sea, hay gente que estafa, pues, y quieren ser los que eligen a jueces. De ninguna manera. De ninguna manera. Eso se tiene que precisar. Y eso no lo podemos permitir. En eso estamos. Claro, ya. Que un juez haga eso y que se te pase, en fin, ya lo destituirás después. Pero que el que elige a los jueces tenga esa conducta, es inaceptable. Y es el momento de pelear por eso, les digo, porque cuando se presenta... La ciudadanía tiene derecho a presentar tachas. Tenía, por lo menos, derecho a presentar tachas. ¿Y sabe lo que pasaba? Si tú decías, oiga, este señor, señor juez, me debe plata, no sé qué, ¿verdad? Ese lograba su incorporación y después te denunciaba. Entonces, nadie se atrevía a presentar tachas. Terrible, terrible. Todo el sistema era terrible. Ese es otro tema que no han considerado. El prever, no solamente la presentación de tachas de instituciones, sino cuánto ciudadano conoce que ese fulano en tal época trabajaba en un banco y lo votaron porque se robó la plata. O sea, ciudadanos que saben de dónde viene cada uno de ellos, tienen que participar, tienen que hablar, como tienen que hacerlo con sus autoridades locales y regionales. Hablen ahora para que la gente esté prevenida. Pero si no tenemos esa actitud participativa, tampoco ayudamos. Claro, pero el problema le digo, yo conocí un caso hace años, no recuerdo ya los nombres, las personas, cuando estaba en Canal 4, de una señora que me escribió porque había denunciado, había presentado su tacha a la ratificación de un magistrado y le habían desestimado su tacha y el magistrado la denunció penalmente y le estaban persiguiendo a ella por haber dicho algo que era verdad sobre su comportamiento ético, ¿no? Entonces, este, es, es bien complicado que la ciudadanía participe en esas circunstancias. Entonces, no tiene miedo, nadie quiere, si yo sé que es un sinvergüenza, pero a lo mejor me quedo callado porque si no, ¿para qué me meto, no? Me voy a meter en un problema y me van a perseguir a mí. Entonces, eso hay que, me gustaría verlo reflejado también el día viernes, ¿no? Si se trata de mejorar el proyecto. Ese es el tema, Rosa María, ese es el tema. Y tener, o sea, ellos tienen en primer lugar que comprender que no son esa mayoría absoluta, abusiva, dictatorial, obstruccionista. Tienen que tener un cambio de actitud y nosotros también. O sea, si tenemos que resumir en una línea, ¿por qué no ha votado a favor de este proyecto? Es porque no garantiza la solvencia moral de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Así es, porque no queremos otro Consejo Nacional de la Magistratura, porque no queremos solo un cambio de nombre, queremos el cambio de la esencia en sí del sistema de justicia. Complicado, ¿ah? Yo veo muy complicada la situación para el día viernes porque Rosa Bartra se va. Si ella dice que están a favor de un proyecto consensuado y dice que lo ha consensuado, me imagino que no tendrá problemas por votar por otro proyecto que no sea el suyo, de su autoría de ella, de ella de sí. Ya estoy hablando como la congresista era mayo anoche. ¡Ay, qué gracioso! No sé si escuchó hablar con Mábala Huerta desde el Congreso y le decía que habían considerado todos los puntos de vista. Quiso decir algo así como izquierda y derecha, diestra y siniestra, pero se equivocó por hablar rápido y dijo de la izquierda y de la siniestra. De lo mismo. Y habrá querido decir, no sé, no sé, pero en fin, le salió un poco raro. Entonces, no hay dictamen aprobado, hay que votar el viernes y lo que me preocupa es que un grupo de congresistas no asistan. Cada bancada tiene que garantizar la presencia de sus congresistas, sino no va a haber forma. Yo creo que cada bancada tiene que asegurar, en primer lugar, la asistencia de todos sus congresistas. Y yo creo que ahí el reglamento interno de cada bancada tiene que hacerse efectivo, porque hay temas nacionales, prioritarios, que van más allá de cualquier licencia y que tenemos que hacer un esfuerzo por el país. Ahora, las bancadas izquierdas, sobre todo Nuevo Perú, ha dicho que si no hay paridad, no votan a favor. Con lo cual ya entran cojeando, pues porque al frente van a tener un grupo de personas que por lo menos 55 van a votar en contra. Y es que tenemos que entender que la paridad no tiene, no es excluyente la meritocracia. Tenemos que entender que no queremos ninguna ventaja, ningún regalo. Lo único que queremos es que el punto de partida sea igual. Tres hombres, tres mujeres, y el séptimo o séptima, que sea estrictamente por el puntaje que corresponde, le corresponde entrar. Lo siguiente es fundamental, o sea, y no voy a entrar a los antecedentes porque sí, porque no, por el ejemplo, nada, sino que el principio constitucional, el artículo número dos, en donde nos da a todos la condición de peruanos, debe traducirse en la representatividad de la mujer más ahora que nunca. Ahora, sí, y es un organismo importante porque definitivamente, yo siempre decía, si el Tribunal Constitucional hubiera tenido más mujeres que solo las dos que ha tenido en 40 años, otros serían sus fallos, ¿no? Claro. Otros serían sus fallos, algunos por lo menos. Hablamos de competencia, entonces que la competencia parta de oportunidades iguales, de un terreno parejo para todos, y porque además, Rosa María, quienes somos docentes universitarios, tú también lo eres, vemos, por ejemplo, en mis aulas casi son mitad hombres, mitad mujeres, pero en el tercio superior, la verdad que hay más mujeres, démosle la oportunidad, porque esa mujer va a tener a su cargo una familia, va a tener a su cargo los niños, pero también en la parte profesional, y el tema de la meritocracia lo da el tipo de examen y la rigurosidad con la que se tenga que calificar. Me han dicho también, otra de las quejas con este proyecto, que el Comité Especial de Selección iba a poder cambiar el orden de mérito, discrecionalmente, y eso es un escándalo. Claro, porque se supone que es un concurso, no es para que tú lo cambies de puesto. Pedimos que se respete estrictamente el resultado del examen, y ellos ponen considerandos para que el Comité pueda cambiar. No, ni hablar. Por eso te digo, ellos que están buscando otro Consejo Nacional de la Magistratura. Porque eso era lo que hacía Gutiérrez, ¿no se acuerdan? Así es. Gutiérrez, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, Gutiérrez Pebe. En el teléfono le decía a Walter Ríos, le dijeron, ah, no me he tumbado a la segunda, no sabes todo lo que he hecho. ¿Y a cuánto? Claro, pues, la que había ganado, la sacan y ponen a la hijao. ¿Y a cuántas segundas se tumban a nivel nacional para meter a sinvergüenzas que compran los puestos, para meter a hombres mañosos, para meter a gente que no califica y porque? El día siguiente me leí y dije, esto tiene truco. Claro. Tiene truco, viene con truco. Y acá el truco es, ya, el concurso. Oh, señor. De ninguna manera. Prefiero un criterio tan arbitrario como decir, oh, puntaje para hombres y para qué hacemos el concurso si tú puedes a discreción cambiar el orden de los puestos. Para que siete personas puedan cambiar. Ponte que no se hubiese sacado a Chavarri como fiscal de la nación. Él iba a calificar. Claro. ¿No? ¿El señor Lecaros va a calificar? Por favor. El señor Lecaros está protegiendo al jefe de la OMA. Persona totalmente cuestionada. Todos, compañeros, no puede ser. ¿Hasta cuándo reaccionemos? Por favor. Bueno, pero es impresionante la influencia del APRA sobre el fujimorismo, ¿no? Esa es una cosa que ya sorprende, ¿no? Así es. Pero responden a los intereses claramente del Partido APRISTA, ¿sí es de verdad? No solamente responden a los intereses del Partido APRISTA, responden a defender a costa de todo a Alan García en procesos gravísimos que se están viniendo. Responden a defender a Keiko Fujimori y a la cúpula fujimorista que tiene graves problemas. Por favor, entendamos que este no es un proceso de leyes solamente, este es un proceso de defensa del país, de problemas nacionales, y si de verdad es el año de lucha contra la corrupción, por favor, prendamos las antenas, miremos en 360 grados qué quieren hacer y cómo quieren engañar, y no podemos permitirlo. Bueno, vamos a ir a una pausa, ya saben por qué los partidos que están, no son de oposición, no sé ni cómo calificarlos, en realidad, de oposición al fujimorismo, el Congreso está muy complicado, hasta para calificar, han votado ayer que no, o simplemente se pararon y se fueron, ¿no es cierto? votaron con los pies, como decir, yo aquí esto no lo voy a probar, me paro y me voy. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú, la primera en llevarte la mejor información, verás y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Esta vez, la peregrinación será en Europa. Del primero al dieciocho de septiembre visitaremos cuatro países, Portugal, Italia, Francia y España. Recorreremos más de catorce ciudades. Iremos a venerar a nuestra Virgen de Fátima en Portugal, nuestra Señora de Lourdes en Francia. Visitaremos Asís, donde nació San Francisco, Ciudad del Vaticano, entre otros bellos lugares. Infórmese inscripciones al 555-3878-101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis. Amplio local campestre, donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y volei, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y dos canchitas de gras sintético para fulbito y volei, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero 20 09 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos último bloque a pensar más con Rosa María Palacios, conversa con la congresista Gloria Montenegro. Bueno, usted estaba sentadita ahí vestida de rosado, lo estoy viendo en imágenes de pantalla de archivo, mientras Luz Salgado gritaba con su papel en la mano. Lo que sucedió fue bien simple, les dijeron ustedes tienen en el Consejo Directivo 10, nos dan su lista de los 10 integrantes de sus representantes en el Consejo Directivo y presentan una lista con 11, insistiendo en que 0.15 es una persona, pues el porcentaje que les tienen. ¿Cómo convierten? Bueno, de repente hay unos representantes como de 0.15, ¿no? Es una broma, no se molesten, es una broma. Pero bueno, entonces, este, tal vez en en medio de esta, digamos, escándalo, porque lo que se ve en la imagen es que se paran y se van, este, las cosas no quedan tan claras. Fue un acto de prepotencia de Salaguerri no darles el uso de la palabra en ese momento, porque exigían que les den el uso de la palabra. Pero es que ya todos sabemos para qué quieren el uso de la palabra, porque están con la cantaleta de que les correspondía 11. Y eso hay que aclararlo, Rosa María, desde un punto de vista, si quieren, cuantitativo y si quieren también, este, idealista político. Mira, ve, ellos por un poquitito más tienen derecho a un congresista, y nosotros también, pero nosotros somos dos, y si nos quitan uno perdemos el 50%. Si a ellos le quitan uno, pierda. Por lo tanto, le correspondía, Alianza para el Progreso, el tener uno más. En ese contexto, iban nuevamente, que no se cumple, que es, o sea, quienes tienen, que era uno que se me viene a la mente. La ley Mordaza de Mulder, para exonerarla de segunda votación, requería 78 votos, y lo aprueban con 10 menos. Reclamo y no me hicieron caso. Lo volví a reclamar en el pleno, y ya el proyecto estaba en el ejecutivo. O sea, ellos son devotos de las matemáticas cuando les conviene. ellos son devotos del reglamento cuando les conviene, porque prefieren sus interpretaciones auténticas, que es donde mejor se han movido. En ese contexto no hay nada que reclamar. Por otro lado, ellos llegan con una actitud de la mayoría absoluta. Ellos no entienden todavía cinco adicionales. Ya veremos nosotros qué temas ponemos sobre la agenda para que nadie tenga que oponerse. Pero en estos momentos cruciales que necesita el país. Se supone que es independiente. No, esa es una estrategia como muchas otras que tienen para mantener ciertos parámetros en su bancada, ¿no? O sea, sigue siendo... Ah, pero por supuesto. No hay duda entre ustedes. Por supuesto. Le soltaron la carcajada hace una semana. Recuerda, eso habla por sí sola. La carcajada fue progeneral, hasta ella creo que se rió. Hasta ella, obviamente. Todos se reían. Así es. Así es. Ahora, la conducta de la señora Guini y el catóme es muy extraña. Deja la comisión sin quórum y cuando el congresista de izquierda, el señor Morales, levanta la mano y dice yo voy a presentar una censura contra estos tres vicepresidentes que no vienen acá para dejarlos sin quórum, entra corriendo al toque para que se recupere el quórum. Y luego entran los dos vicepresidentes aterrados, me imagino, quedarse sin chamba. Porque además ya las mociones de censura estaban solo para firmar. Así es. Porque lo que habían hecho el día anterior era hacernos perder tiempo, pero lo que es más grave, hasta ahora no se entiende que un día perdido en el estado es un año perdido para los peruanos por decisión y cómo estafó al Perú. Es que por hacer eso se dejaron de tomar decisiones claves para el desarrollo del país. Por eso que cuando digo que merece cadena perpetua no es mentira ni está alejado de la verdad. Porque si sumamos los daños al país, Rosa María, es, pero estamos mirando Lima y lo que sucede en cada una de nuestras regiones con cada una de esas obras y mega obras mal hechas, es gravísimo. Ojalá que todos lo podamos entender. Ahora, eso fue el escándalo ayer, pero pasado el escándalo se recuperó y quedó en que ya la composición de todas las comisiones ha variado. Todas. Ayer eso quedó clarísimo. Ha sido, alguien decía, es un golpe de estado. No, es una recomposición del congreso. Así es. Han podido esperar hasta julio, es verdad, pero dada la situación política. Así es. Dada la situación política y la obseculización que hay para sacar determinados proyectos, pues parece ser que ese va a ser el camino. Ahora, ¿qué pasa con la bancada Acción Republicana? Habían siete no agrupados, ¿no? Que eran Salaverri y bien terminada ya toda esta distribución de comisiones, etcétera, etcétera. Mientras ya estaban empezando a discutirse cosas en el pleno, se presentan entre la prensa y dicen, somos la bancada Acción Republicana. Chazar la inscripción por la inclusión de Eresi, ¿ya? Porque el reglamento juega contra él, no no permite que un militante de otro partido esté en otra bancada, ¿ya? Eso sí lo 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 prohíbe el reglamento y eso sí está admitido. Entonces, este, ¿qué son estos? Usted me ha dicho que son topos. Son gente que vota tradicionalmente con el Fujimorín. Bueno, si nosotros analizamos las votaciones de Eresi, las votaciones de Olai Chea, las votaciones de Rosa, o sea, tres de cinco ya, sus votaciones son con el Fujimorismo. Y Castro también. Y Herrera también porque era Fujimorista. Así es. Entonces, ¿qué podemos decir? Por un lado. Por otro lado, oye, todos son totalmente diferentes, ¿no? O sea, ahora no me vengan. Ahora no me vengan a decir que los une pro familia, por favor, pro familia, todos somos todos en el Congreso. Yo no creo que nadie en el Congreso esté en contra de las familias. Antifamilia. Antifamilia no tenemos ninguno, o sea, todos hemos entrado con la convicción clara de protección a la familia como célula básica de la sociedad, pero también el respeto a la libertad, a la igualdad y a toda condición del ser humano dentro del término de igualdad de oportunidades y de condiciones de desarrollo. En ese contexto, ¿qué nos queda pensar? Que están unidos a ellos, que es otra estrategia más del Fujimorismo, que no quieren dejar de ceder en esa mayoría. No, qué bueno fuera una mayoría clave para el desarrollo de proyectos elementales para el país. No, para sus intereses. Por eso vamos a comenzar a analizar las propuestas, las votaciones y los resultados que dan. Ahora, en el caso de Kenji Fujimori, ha circulado una moción para su reincorporación al Congreso. ¿Usted la ha firmado? Yo la he firmado. Si legalmente procede, hay que cumplir con el reglamento. No estamos hablando de ser reglamentaristas y que ya cumplieron los 120 días adelante. Eso no implica que la justicia, la fiscalía, no... Más de 50. Eso es lo que había leído, más de 50, quería confirmarlo. Y sí, pues, si regresa, bienvenido Ramírez, Bocángel y Kenji, porque no han sido, ni siquiera se les ha iniciado un proceso. Están en etapa preliminar. Le levanto la inmunidad y lo mando al Poder Judicial. Y en el Poder Judicial nadie lo acusa de nada. En el Ministerio Público, bueno, ahí está la investigación, pero no hay nada, ¿no? Un año después. Entonces tú te libras de tu adversario político hasta el final de su mandato. Eso no es posible. No es posible. Entonces, la sanción máxima administrativa que puede poner el Congreso es 120 días. Ya la cumplieron. Ya la cumplieron. Las investigaciones que sigan, la fiscalía que siga con su trabajo. Claro, está levantada su inmunidad. Así es. Y las decisiones que tengan que tomarse en buena hora. Está ya la inmunidad levantada y esperamos que lo hagamos con Mamani, esperamos que lo hagamos con el señor Becerril, esperamos que lo hagamos con todos y cada uno de los que realmente el Poder Judicial ha pedido que se levante, ¿no? Y eso bueno, podrían regresar y si regresan, ya cambia de nuevo la correlación de las fuerzas, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque mire, como van las cosas, yo creo que el Fujimorismo en este momento con estos cinco podría estar controlando 65, sin contar a Donaire, que también es de ellos, con lo cual tienen 66 y al frente quedan ustedes con 64. O sea, la digamos, la diferencia es tan pequeñita, pero tan pequeñita, que sí pueden haber cinco que se junten y digan, bueno, negociamos todo, se negocia todo. Paquí, Romana, liderada por el congresista Gutiérrez, fue absolutamente funcional a los intereses del APRA. Cada vez que el APRA necesitaba sus votos, se los daban, pues, cinco o seis votos que, sin tener una mayoría absoluta, les sea adversario. No, no hay forma, no hay forma fácil, ¿no es cierto?, de, a la hora del pleno, este, discutir. Por eso Mauricio Mulder quería llevar obstáculos para sacar sus proyectos en comisiones, pero a la hora que entren al pleno, el juego va a ser completamente diferente, y esta ley de la Junta Nacional de Justicia va a ser prueba de ello. Ojalá. Acepto, pues, que falte uno, dos, por cuestiones extremas, pero faltar treinta me parece una falta de responsabilidad. En segundo lugar, yo creo que si hay una ventana para conciliar criterios que consideren sobre todas las cosas, estos temas éticos morales, para que no sea más de lo mismo, para que no sea otro Consejo Nacional de la Magistratura. Póngase a pensar, hoy día jueves, mañana viernes, que hoy día, durante todo el día, le dían al fujimorismo que no ha aceptado criterios éticos morales para la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y que ustedes los pongan así, en evidencia, como lo han puesto hoy día, ¿ustedes creen que mañana van a estar dispuestos a consensuar algo? Es difícil, pero no es lo simple. Políticamente, no, políticamente, tienen dos caminos, es decir, que los simulales son ustedes. Así es. Que ellos han sacado todas las disposiciones posibles. Bueno, eso han salido a decir. Claro, pues. O sea, hasta en la última entrevista veía anoche. Sí. Y que de manera muy sofocada. Eso, la población lo debe tener bien claro. Cuando nosotros nos oponemos es porque algo ocultan, porque debajo de la mesa se traen con, ¿no? Entonces, en estos momentos delicados, yo creo que todos nos tenemos que unir por el Perú. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo ya, pero tenemos algunas preguntas del público, Abel. Sí, tenemos preguntas del público, por ejemplo, dice, los ciudadanos. Por eso está, para eso va a estar la Junta Nacional de Justicia. Por eso la Junta es tan importante, se dan cuenta, porque usted, yo, acá, Abel, la congresista, ninguno podemos revocar un juez. Pero lo que sí pueden hacer, por favor, y es importante, es guardar las pruebas, quejarse, hacernos llegar expedientes para poder evidenciar nosotros que hemos visto que las odemas no funcionan, que han dejado pasar de todo, y como me dicen de una zona de la selva, acá todo tiene un precio, doctor Zeta. Entonces, eso tenemos que corregir. Así es. ¿Qué más preguntas? Se pueden modificar los resultados de las acusaciones constitucionales contra Chávarri. ¿Modificar? Sí. No, porque ya archivaron la denuncia de Amado Enco, del procurador, y ya la archivaron. Lamentablemente, tendrían que presentar una nueva denuncia. Pero hay cuatro que hasta ahora, hasta ahora, no pasan a la comisión permanente. Eso es para que vean su sistema de protección que tienen. Va a pasar igualito que con Inostrosa. Retrasaron todo, lo encubrieron prácticamente durante casi ocho meses, y ahora lo tenemos al señor en España. Así es. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, y bueno, la otra ya está contestada, me parece. ¿Cómo ve que no hayan aprobado la Junta Nacional de Justicia? Claro, eso es lo que voy a conversar. Miren, Tuvino dice que tiene 10.75 de participación en el Consejo Directivo, y no, es 10.15. Claro, porque ellos hacen el cálculo. Por eso que no, la bala no, no acierta cuando van a la guerra. ¿Qué pasa? O sea, el cañón no dispara, no tiene que disparar. No, ellos modifican sobre el total del cálculo, ¿no? Sobre el total de congresistas. Y cuando quieren, como les digo, o sea, su interpretación auténtica sigue hasta ahora. Entonces, yo creo que eso ya lo superamos, espero que ellos lo entiendan, y que comencemos a trabajar, ¿no? Lo que más quiere el país es que trabajemos. Bueno, acá me preguntan por el caso del BCR, del señor Klimper, que no asiste, pues, regularmente, por llamarlo de alguna manera, periódicamente, a las sanciones del BCR. Julio Velarde, que es el presidente del BCR, que es un hombre muy inteligente, ha dicho que en realidad son relaciones informativas, que no tiene por qué asistir. Con lo cual yo anoche puse en tuite, yo sospecho que el señor Velarde está muy contento con la situación, porque no tiene que ver a Klimper todas las semanas, supongo que es por eso, pero sí llama la atención al público que alguien, digamos, pueda tener un cargo tan importante como el BCR, que simplemente no vaya a su trabajo, ¿no? Sumamente grave. Esa es una falta de compromiso con el Perú, una falta de compromiso con una institución tan importante, porque si no conoce sobre los temas, por lo menos escuchará y servirá algo. Pero nunca he leído, por ejemplo, un artículo proactivo de ellos, ¿no? De, de, salvo Elmer Huerta, que merece todo mi respeto y apoyo y que esté ahí, pero, ¿qué hacen los directores? Elmercuba. 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 Elmercuba, economista, creo que es. Exactamente. ¿No? Entonces, Elmercuba, que siempre tiene artículos interesantes y que nos permite a todos estar al tanto de puntos claves, pero realmente escuchaba velarte y tiene razón, o sea, no le daba ninguna importancia al tema, entonces, voy a estar de acuerdo contigo. Bueno, él prefiere que no vaya para no tener interrupciones claves. Claro, yo pensé que, sí, pues, está, no se paga por dieta, o sea, por sesión asistida, así que no nos cuesta ni plata, mejor que ni venga, ¿no? Entonces, era una cosa que tú dices, o sea, es que es raro que le importe tan poco que no venga, hasta que dije, ah, mejor que no venga. A mí te pasa en la vida, ¿no? Que te toca estar en un lugar donde hay uno que pucha, ¿no? Por eso es que estos te valoran la reunión, ¿no? Los cargos de directores son sumamente importantes porque justamente son directores para ver la dirección de la empresa, hacia dónde van, hacia dónde caminamos, cuáles son los aportes desde la, los diferentes puntos de vista, y esos debates ya me imagino cómo serán, o sea, felizmente tenemos a Velarde y hay que confiar en él. Así es. Bueno, muy bien, nos tenemos que ir, nos vamos. Gracias por sus preguntas, gracias a la congresista Montenero, y esperemos que mañana, pese a todo, tengamos ley de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, de verdad, porque de verdad que es urgentísima. Hace, a ver, desde julio del año pasado, desde hace seis meses, no se puede destituir a ningún juez corrupto en este país. Así es. ¿Por qué? Porque no ayuda, este, el, el Congreso en nada, me refiero a acusaciones constitucionales, y porque no existe el, el instrumento diseñado por la Constitución para hacerlo. Así es. Y hemos votado todos los peruanos, mayoritariamente, porque esta junta exista. Y me parece increíble que un sector del Congreso no quiera oír el mandato popular. Procede un referéndum, ya qué más vamos a hacer. Y entender que el sistema de justicia es la plataforma para el desarrollo del país, la plataforma no solamente para temas judiciales, sino para temas sociales, económicos, para el tema de competitividad, porque qué ve la gente de afuera para venir a invertir al país, su sistema judicial. Entonces, yo creo que es fundamental. Esperamos que mañana sea un buen día para el Perú. Gracias. Bueno, nos tenemos que despedir, con ustedes será, hasta mañana, mañana viernes, nadie se mueve. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, con resistencia. Hasta aquí, a pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. ¡Gracias!